Morena Real, la joven influencer argentina, ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras la reciente revocación de la tenencia de su hijo mayor, Francesco. Este anuncio, que se hizo eco en los medios el pasado lunes, ha desencadenado una ola de especulaciones y reacciones, especialmente porque la justicia de Córdoba decidió quitarle el derecho a convivir con el niño, provocando un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. La noticia no solo sorprendió a los seguidores de Morena, sino que también la llevó a expresar su frustración y dolor de una manera muy abierta. A través de sus redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida, Morena no se contuvo y dedicó un mensaje cargado de emoción a su expareja, Facundo Ambrosioni. Con palabras duras y directas, lo describió como un golpeador y psicópata, reflejando el desahogo de una madre que siente que su mundo se desmorona ante sus ojos. Esta publicación, que rápidamente se volvió viral, puso en el centro de la conversación pública la complejidad de sus vivencias. Este episodio se produce en un momento crucial para Morena, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, dando la bienvenida a su hijo Amadeo. Sin embargo, la llegada de su nuevo bebé no ha podido disipar la angustia que siente por su relación con Francesco. Desde el 6 de octubre, la joven no ha tenido contacto con él, lo que ha asumido a Morena en un estado de desesperación. En medio de esta tormenta emocional, se dirigió a su hijo mayor a través de sus historias en Instagram, ya todo va a pasar, mi rey, y te prometo que vamos a estar los tres juntos. Con estas palabras, transmite un mensaje de esperanza y amor, recordando que, a pesar de las dificultades, su deseo es volver a reunirse como familia. El trasfondo de esta situación es más que una simple disputa de custodia, es una lucha personal que afecta a una madre en su esencia. La historia de Morena es representativa de muchos desafíos que enfrentan las mujeres en situaciones similares, donde la vida pública y la privada se entrelazan, complicando aún más las decisiones que deben tomar. La presión de ser una figura mediática se suma a la angustia de no poder estar cerca de su hijo, y esta combinación puede resultar abrumadora. El conflicto también ha dejado entrever la importancia de contar con un sistema de apoyo. Morena agradeció a su abogado por su acompañamiento en este difícil momento, expresando, Gracias, Ale, por defenderme del golpeador y psicópata más grande que hay, siempre voy a agradecerte todo. Mucha gente sabe quién reclimente es ese golpeador y de qué familia viene. Este reconocimiento a quienes la respaldan resalta la necesidad de tener aliados en momentos de crisis, algo fundamental para enfrentar la adversidad. En la vida de una madre, cada día es una montaña rusa de emociones, y el papel de la justicia en este contexto es vital. La decisión del tribunal no sólo afecta la vida de Morena, sino que también repercute en la vida de Francesco, un niño que merece crecer en un entorno seguro y amoroso. La lucha por la tenencia de un hijo no es sólo un asunto legal, es una búsqueda de estabilidad y bienestar familiar, un deseo innato de brindar lo mejor a los pequeños, que muchas veces se ven atrapados en conflictos adultos. La situación de Morena Real trasciende el escándalo mediático, es un recordatorio de las complejidades emocionales que enfrentan muchas madres en situaciones similares. La lucha por la tenencia de su hijo mayor, sumada a la llegada de su segundo bebé, pone de manifiesto la fragilidad de la vida familiar y la necesidad de encontrar un equilibrio en medio del caos. A medida que Morena enfrenta este nuevo capítulo, su historia invita a la reflexión sobre la importancia de la comprensión y el apoyo en tiempos difíciles. Más allá de los juicios y comentarios, detrás de cada figura pública hay una persona que siente, que ama y que lucha por el bienestar de sus hijos. En última instancia, lo que se anhela es que, a pesar de las tormentas, haya espacio para la reconciliación y la reconstrucción familiar. La esperanza de una convivencia armoniosa es el deseo más profundo de cualquier madre y, en este caso, Morena no es la excepción. ¿Qué le pongo? ¿Hashtag amor que la amo? ¿A quién amar? ¿Cómo tengo que poner el video que me dijiste recién? ¿El de recién? Fran me dice, tenés que poner hashtag amor que mi mamá que la amo. Chao. Chao. Que tenga un buen día. Chao.